Música Bien con nosotros también, bienvenidos y bienvenidas a las bellezas de Guatemala, por supuesto a los compañeros que están acá con nosotros compartiendo excelente noche, excelente ambiente, por supuesto a pesar de que acaban de brisar estamos con el ánimo hasta el tope, así que por favor bienvenidos, bienvenidas, sientas en casa Gracias Ciudad de innovación, ciudad de todas las cosas nuevas México, Salvador México, Colombia Saludos a Barranquilla y esto es lo que hacemos en Guatemala, apoyar a nuestra gente libre Tenemos aquí a una chiquita ¿Cómo se siente? ¿Cómo? ¿Cómo? El centro de producción de Castro y han destacado a un reino de sus que han hallado algo delísimo, algo precioso para invitar a todos los matemáticos para que vengan a consumir el Big Mac, que va a significar tanto para esos niños 15 años consecutivos que precisamente la firma de MacTona se ha preocupado por llevar precisamente este evento que va a ser el beneficio de esa niñez que Dios les bendiga a quienes están colaborando a quienes están contribuyendo que Dios se los devuelva al 100 por 1 En www.dimension7.tv nosotros vamos a tener un destenero y aquí está en uno de los programas Hablando de Guatemala su fila de carros tremenda fila de carros que viene para hacer su fuerte hacer su fuerte ¡Bien, muchísimas gracias! ¡Qué lindos! De verdad este es un detalle muy especial muy conmemorativo porque realmente año tras año y creemos que todos hemos aportado esta junta de arena aunque sea muy mínimo aunque sea muy mínimo pero aquí estamos con una sonrisa no importa cómo venimos en qué venimos lo importante es que estamos aquí presentes así que muchísimas gracias yo tengo 24 años cumplo ahorita el 4 de noviembre de trayectoria artística no estoy con la de vaca aplauso para Paco y yo estoy perdiendo yo no sé si tú te acuerdas antes Big Mac Papo de Libra Papo de Libra Coca-Cola ¿Por qué bandidos? Son de igual telito Big Mac Papo de Libra Papo de Libra Coca-Cola bandidos Son de igual telito ¡Uuuuuh! así que vamos a bailar un poquito hemos bailado hemos cantado bueno esto ha sido una fiesta increíble precisamente para contagiar a toda esa linda gente que está viniendo a consumir su Big Mac Alcana si te hicieron viviendo no se siguieron apoyando con esta noble causa ¡Aleee! El máximo dice por acá mi estimado ¿Cuál es su nombre? ¿Qué se siente comer bajo este cerebro hermoso que tenemos aquí? El evento catalán es mi nombre y la verdad es que pasamos por la noticia de colaborar y de estar a buscar el presidente de los principios y a buscar un nacimiento de un nacimiento así que muchas gracias a todos nos seguimos para nosotros si ustedes hicieran una porra por el día del Big Mac así que por favor quisieran a la huella de tres escuchar de esa forma uno dos y tres dicen ¡Aquí, Dios! ¡Patacón! ¡Aquí, Pum, Má! ¡Bim, Má! ¡Bim, Má! ¡Bravo, bravo, bravo! Muy buenas noches a todos muchas saludables Bueno, yo quiero que hagamos una bulla quiero que hagamos una bulla que hay suficiente suficiente potencial para hacer una buena bulla nos tienen que escuchar hasta el otro lado ¡Bim, Má! 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 ¡Muy bien! porque cada Big Mac que compres es una carita feliz ¡Bim, Má! ¡Bim, Má! ¡Bim, Má! ¡Bim, Má! Somos el equipo para la satisfacción Día a día, minuto a minuto Siempre para la satisfacción Hasta el ambiente, hombres y siempre Somos lo mejor de lo mejor de lo mejor ¡Axtlación! Estaba acá dentro del restaurante Siempre porque hay tantos niños Sería buena para mí Me alegro mucho Y ojalá que sigan adelante Muchas gracias Nos falta todavía ver a los niños ¿Sabes algo? Nos falta ver a los niños Ve aquí un niño Donde hay un niño Vamos a ver un niño ¡Gracias! En el 107, acompañándonos acá Los invito oficialmente a que venga A que venga a los abogados de su vida Y esta Viva de los niños A ver si se padecen Y ya debería estar aquí con todos ustedes Y poder ser A la salud de todos de su vida Un gran saludo a todos los demás Esperamos que se les contagie esta venta de Viva Así que nos sigan apoyando Y que inviten lo bueno que se hace en el Agueste Para seguir ayudando a todos los que nos necesitan Hermandad Cuando se hacen actividades como esta Todos se unen Todos nos unimos Tenemos un solo propósito Y el propósito es Decir el nombre de nuestro Dios Poder comer Para poder comprar tu Big Mac Sabiendo que un Big Mac es una sonrisa Es un corazoncito que puede seguir latiendo Es algo que tiene una esperanza Cada familia que ese niño pueda seguir Ya no recuerdas Las tantas cosas que conmigo hiciste tú Por tu otro ritmo nos presento La ordinaria luz Gracias Jorjito Estamos aquí para servirte Recuerden que tenemos cuatro asignadores que nos acompañan www.dimension7.com Estamos con la Academia Gila Castro Que nos han instalado muy buenos locutores para nuestra vida Sí, muchas gracias Y por supuesto Publicanet Radio www.publicanetradio.com Arriba Sí, muy bien Bienvenidos a todos Niños de Guatemala Jorjito, yo quiero que me cuentes algo de Academia de Locución Gila Castro Cuéntanos Muy bien, pues el Centro de Locución Gila Castro Nace coincidentemente hace 15 años Y fue una ilusión de nuestra directora, mi madre, doña Gila Castro Ella quería formar locutores profesionales en toda la extensión de la palabra Pasados en la ética profesional Gracias a Dios, pues ya han sido más de 2.500 los alumnos egresados Y por supuesto más de 3.500 los que han pasado por esas aulas Muchísimos de ellos, pues en canales de televisión, en todas las emisoras del país Gracias a Dios, pues hemos logrado hacer un buen trabajo Gracias también a la confianza de ustedes Porque solo así hemos podido ir creciendo Ahora estamos preparándonos para los cursos de vacaciones Así que pues ya lo saben Pero tienen una sonrisa maravillosa ¿Cuántos Big Macs llevan allí? Cuatro Cuatro Big Macs ¿Para toda la familia o parte de la familia? Para los cuatro ¿Súban a ustedes cuatro? ¿Y para la bebé? También para una casita seriana Soy muy grande Big Macs Sí, muy grande para ti, mija ¿Cuál es su nombre? Alejandra Hernández ¿Vienen por ese sector? No Muy bien, muchas gracias Tanto como nosotros, como estamos participando Como tanto la gente que va a recibir este apoyo, creo Así es, y que tenemos que convertir muchísimos Big Macs en muchísimas sonrisas Eso es lo importante Entonces no esperen a comprar su Big Macs Vengan, bajen de los carros Compartan con nosotros Besos llenos de pasión Como te ame con tu espinera Con los años que me quedan Deja de olvidar tu año Deja de olvidar tu amor Y esta daré Ahí con los años Que me quedan por vivir Demostaré Cuánto te quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.